El día de hoy, tenemos un tema importante que abordar. Vamos a hablar sobre cómo el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha estado extorsionando a comerciantes en Chimalhuacán, Estado de México, bajo el pretexto de viáticos para protección. Estos comerciantes se ven forzados a pagar sumas considerables para evitar represalias del cártel, una situación que ha generado mucho temor e incertidumbre en la comunidad. Además, también discutiremos la reciente detención de dos jefes de sicarios del CJNG en Acapulco, Guerrero. Estos operativos representan un golpe significativo para la estructura del cártel en la región y reflejan los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir la violencia y la influencia del crimen organizado. Pero antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, dé a tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, comencemos. Resulta que el periodista Carlos Jiménez, un ya reconocido periodista centrado en este tipo de temas, reveló parte del modus operandi del grupo delictivo, luego que se dio a conocer el ataque a una tortillera ubicada en este municipio mexiquense, aparentemente por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que, durante los últimos meses, comerciantes del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, han denunciado ser asediados por una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Se trataría entonces de una célula perteneciente al brazo armado conocido como Fuerzas Especiales Mencho, quienes, aparentemente, cobran una alta cifra de dinero a los dueños de locales a cambio de protección. En caso de negarse, son amenazados de muerte. Básicamente un, págame, para protegerte de lo que te haré si no me pagas. Más claro no puede ser. Así lo dio a conocer el periodista Carlos Jiménez, luego de que los dueños de una humilde tortillera, ubicada en la colonia Barrio Fundidores, de este municipio mexiquense, fuera atacada. De hecho, existen videos en los que se puede ver a presuntos integrantes de este grupo delictivo atacar al establecimiento en dos ocasiones. En uno de los videos, que recientemente se hizo viral a través de X, antes Twitter, se observa el momento exacto en que el hombre, cubierto del rostro, lanza una bomba Molotov al interior de la tortillera, misma en la que se encontraban tres personas. Esto habría ocurrido después de que se negaron a pagar la cuota establecida por el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera. Aunque la agresión ocurrió el 2 de junio del 2024, hace ya un mes, el comunicador reveló que los comerciantes de este local fueron contactados por la célula del cárten de las cuatro letras desde octubre del 2023. Eso se traduce en casi un año, pagándoles protección al cártel de Jalisco. Recientemente, y de forma valiente, en lo que fue una colaboración con el comunicador Jonathan Loyo, Jiménez dio a conocer que el CJNG solicita una cuota de 10,000 pesos mensuales a los comerciantes de Chimalhuacán, a cambio de protección. No obstante, aunque la organización criminal exige esta cifra de dinero bajo el concepto de viáticos, si se niegan a pagarla, son amenazados de muerte, amenaza que haya sido cumplida en anteriores ocasiones, puesto que se han encontrado a dueños de locales que fueron reportados como desaparecidos, asesinados y envueltos en bolsas, en terrenos baldíos en la localidad. Ahora bien, si por el contrario, los locatarios aceptan apagar la cifra mensual requerida, la célula criminal pega una estampa en el exterior del negocio en la que se puede leer la leyenda Fuerzas Especiales, acompañada de su símbolo. Lo extraño de este caso es que, según se sabe, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, que han sido desclasificados, esta célula criminal es la encargada directa de brindar protección a Nemicio Seguera Cervantes, alias El Mencho, máximo líder y fundador del Cártel de las Cuatro Letras. Es por este motivo por lo que su presencia únicamente se había registrado en Jalisco y Michoacán. Sin embargo, aquí los vemos en territorio mexiquense, donde todo apunta a que ya extendieron sus actividades ilícitas al Valle de México. Pero eso no es todo. Cabe recordar que en el segundo informe de gestión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hecho público el pasado mes de mayo, se dio a conocer la existencia de por lo menos 25 bandas criminales que extorsionan a comerciantes, transportistas, empresas particulares, e incluso habitantes en la región. El reporte destaca que entre el primero de abril del 2023 y el 31 de marzo de este 2024, la dependencia abrió carpetas de investigación por un total de 3,967 actos de extorsión en diferentes modalidades, desde llamadas telefónicas hasta actos realizados contra el comercio. También resalta que las dos organizaciones criminales que más extorsionan en la entidad son la familia Michoacana y el CJNG, quienes actualmente ostentan un gran poder en territorio capitalino. Por otra parte, quizás ya sepas algo de esto, pero recientemente se registró una increíble ola de violencia en Acapulco, Guerrero, tras lo cual podemos confirmar la detención de dos jefes de sicarios del cárter en Jalisco Nueva Generación. Además, las autoridades informaron sobre la captura de un total de nueve personas, entre ellas, dos presuntos criminales conocidos por los alias de El Chilango y La Güera. Luego de que fueran hallados restos humanos en diferentes puntos de Acapulco, algunos de los cuales estaban cerca de mensajes firmados por el cárter en Jalisco Nueva Generación, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la captura de varias personas, entre ellos, dos presuntos jefes de sicarios del grupo criminal. Por si no tienes idea de qué ha pasado en Acapulco recientemente, déjame contártelo brevemente. Como bien comentábamos anteriormente, la violencia que azota el puerto de Acapulco simplemente no para. Resulta que la mañana del 8 de julio fueron encontrados los cuerpos desmembrados de tres personas en el estacionamiento de un supermercado. De acuerdo con la información publicada en la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, y recogida a través de los reportes de la Fiscalía Regionales, durante la jornada del 5 de julio, se registraron únicamente los asesinatos de dos personas. Sin embargo, fue durante las primeras horas del pasado sábado que las autoridades de Guerrero reportaron el hallazgo de dos hombres y una mujer desmembrados y cuyos cuerpos desmembrados fueron arrojados al estacionamiento de un Sam's Club durante la noche del viernes. Versiones de testigos recogidas por medios locales refieren que hombres armados llegaron al estacionamiento en un taxi color blanco con amarillo y lo abandonaron en el lugar. Agregaron que en su interior se encontraban mensajes con amenazas firmados por grupos criminales. ¿Adivinen de qué grupo criminal? Los mensajes estaban firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación CJRG y contenían amenazas dirigidas contra el grupo de los rusos. Una escisión del cártel de los Ventral Leyva presuntamente apoyado por el cártel de Caorca y que es uno de los principales rivales del cártel independiente de Acapulco CIDA con quien se disputa el control criminal del puerto. La violencia desatada por esta guerra entre grupos armados ya cobró la vida de 358 personas en lo que va del año bajo la administración de Avelina López. En tanto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al mes de mayo suman 746 homicidios en toda la entidad 551 de ellos de carácter doloso. Hasta el momento las autoridades no han logrado identificar a las víctimas aunque ya se sabe que habían iniciado las investigaciones para intentar ver con los responsables del triple crimen y aparentemente lo lograron en cierta medida. Resulta que durante el martes 9 de julio la Fiscalía de Guerrero informó sobre la captura de nueve sujetos en dos acciones diferentes. En una primera los agentes de seguridad realizaron la captura de siete sujetos entre los que estaban un menor de edad además del aseguramiento de un par de armas largas otra corta y también 14 bolsas de presunta marihuana. Guadalupe N. de 22 años Álvaro N. de 24 años Gerardo N. de 38 años Reyes N. de 23 años Marco N. de 21 años Ángel N. también de 21 años y un menor fueron las personas detenidas y quienes iban en un vehículo que también quedó asegurado. Se especula que estas personas podrían estar vinculadas a la ola de asesinato vivida las últimas semanas en la entidad. Aunado a esto tenemos que las autoridades de Guerrero indicaron que entre los sujetos detenidos hubo dos personas identificadas como posibles jefes de plaza. Se trata de Guadalupe N. alias La Güera así como Marco N. alias El Chilango quienes fueron arrestados en la colonia Mozimba el lunes 8 de julio. Fueron las autoridades las que indicaron que los sujetos mencionados serían jefes de sicarios mientras que reportes de medios locales señalan que todos los sujetos detenidos serían parte de una célula del CJNG. Pero las detenciones no se detuvieron ahí. Por su parte fue en una segunda acción que agentes de seguridad detuvieron a un par de hombres más en el poblado de La Venta sitio donde fueron capturados Jorge N. y Alejandro N. quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes luego de que fueron hallados con tres kilogramos de presunta marihuana. Con todo lo anterior suman nueve detenidos mientras que el reporte de la Fiscalía de Guerrero se puede leer que durante los meses de junio y julio han sido capturados un total de 16 personas relacionadas con un grupo delictivo entre ellas un líder criminal. Sin embargo las autoridades no compartieron imágenes de los detenidos o de los indicios hallados en las operaciones de seguridad. En los arrestos participaron efectivos de la Fiscalía Estatal, Guardia Nacionales así como agentes del Ejército y policías estatales. Por su parte la presidenta municipal de Acapulco se pronunció al respecto diciendo que esta situación la rebasaba totalmente a lo que los medios de comunicación no tuvieron piedad con ella. Esta no es la primera vez que declaraciones de Avelina López Rodríguez causan controversia y son criticadas. Y mientras la presidenta municipal se queda incapaz de hacer algo el Cárden Jalisco Nueva Generación anuncia en sus narcomensajes estamos en todos lados. La guerra por el control del puerto de Acapulco se intensificó durante el mes de junio cuando los agentes de seguridad recibieron varios reportes de hechos violentos cometidos en la comunidad de San Isidro Gallinero. Al llegar al lugar los uniformados encontraron el cuerpo mutilado de un hombre con varias cartulinas con mensajes amenazantes. Dile a tu esposa que vamos por ella. Se leía en una cartulina firmada por el CJNG. Aparentemente el mensaje estaba dirigido a José Miguel Bernal León alias El Ardilla jefe del cártel independiente de Acapulco quien presuntamente sigue operando desde el interior del penal de Chilpancingo dando órdenes a su esposa para matar a taxistas y comerciantes del Zócalo y alrededores. Ruso esto es para ti ya deja de matar taxistas inocentes nosotros si te pegamos a tus logrosos manda a tu gente a toparse con nosotros y no a matar comerciantes y transportistas. se leía en otra de las cartulinas esta amenaza estuvo dirigida a Juan o Carlos Alberto Rodríguez alias El Ruso otro líder criminal que ya se encuentra tras las rejas y que según las cartulinas del CJNG también continúa operando y dirigiendo al grupo de los rusos. Ambos personajes El Ruso y La Ardilla aparecen en los mensajes junto a los tres cuerpos desmembrados y abandonados en el estacionamiento del supermercado de Acapulco junto a sus nombres se advierte de una limpia la misma que se viene anunciando desde junio ya estamos aquí no son rumores estamos por todos lados de Acapulco empieza la limpia básicamente la cosa está así hay una guerra encendida en Acapulco entre el cártel de Jalisco el cártel independiente de Acapulco y los rusos esto se ha intensificado aún más las últimas semanas donde han encontrado decenas de cuerpos mutilados y con mensajes en diferentes áreas de Acapulco y por lo menos de lo que se sepa ya sabemos que la presidenta municipal Avelina no tiene inconvenientes con tapar lo más posible el tema de la criminalidad para que no se vea afectado el turismo que recordemos es prácticamente el 80% de los ingresos de Acapulco por supuesto tratar de ocultar este nivel de violencia y masacres es como tratar de tapar el sol con un dedo por más que los zombies que siguen a la presidenta municipal le tiren porras alegando que lo está haciendo genial en la práctica vemos que Acapulco está jodido sumergido completamente en un mar de sangre y muertos dejados por el crimen organizado que se está disputando en la plaza bajo las narices de López Rodríguez quien simplemente con decir que se ve rebasada piensa que arreglará todo precisamente por este tipo de mandatarios es que el país está como está recuerden que el crimen organizado no se encuentra donde no hay gobierno sino que se centra y crece precisamente donde hay un gobierno dispuesto a cederle el control con esta reflexión en mente nos despedimos por hoy muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete deja tu like y comentario además de activar la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo ahora sí sin nada más que decir me despido nos vemos en un próximo video hasta pronto todo